¿Quién era? ¿Y qué pasó con Marina Sabatier? Marina Sabatier era la hija de Eric Sabatier y Virginia Darras, una niña no deseada. Nació el 27 de febrero del 2001 y fue dada acogida pero recuperada por su madre un mes más tarde. Estableció una relación con Eric Sabatier después de una separación iniciada durante el embarazo. Virginia Darras ya tenía un hijo de otra unión y tras el nacimiento de Marina tendría finalmente un total de cuatro hijos con Eric Sabatier. La violencia contra Marina comenzó probablemente desde su más temprana edad. Marina tenía un dedo torcido desde aproximadamente cuando tenía un año de edad, supuestamente debido a una caída de una silla alta. Durante varios años y hasta la fatídica noche de agosto del 2009, Marina fue una niña maltratada. Solo Marina sufrió un trato cruel e inhumano y los otros niños se salvaron de ese duro abuso. Los padres a menudo le daban patadas, puñetazos. Azotes con cinturones y barras de hierro le infringieron muchos otros abusos, como uchas frías, mantener su cabeza bajo el agua en la bañera, obligarla a comer sal, vinagre y vómitos. Y hacerla pasar hambre durante varios días seguidos. En 2006, una hermana de Virginia, Darras, se preocupó después de presenciar las palizas infligidas a su sobrina. La abuela de Marina se puso en contacto con la línea telefónica de maltrato para informar sobre su nieta, pero no pudo convencer a las autoridades de que su informe era verdadero. En 2007, en la escuela Marina de Parennes, en la región de Sarte, Francia, los maîtres sospecharon de los malos tratos e informaron al médico de la escuela que, tras conocer a Eric Sabatier, no detectó ningún problema y creyó en las explicaciones del padre sobre una misteriosa enfermedad genética. Después de una mudanza en mayo del 2008, la familia llegó a Saint-Denis de Orques. La directora de la escuela recibió de la antigua escuela de Marina información sobre sospechas de abuso. La directora, junto con el médico de la escuela, señaló rápidamente el caso de Marina a los servicios sociales de la Fiscalía. Se abrió una investigación y en julio del 2008, durante una reunión con un médico forense que había contado con más de 19 lesiones en la niña, Eric Sabatier afirmó que todas las lesiones de Marina eran accidentes de la vida cotidiana. El 23 de julio del 2008, la niña fue interrogada sola por dos policías que le preguntaron sobre todas esas cicatrices. El examen, grabado en video y que se proyectó en el juicio a los padres en junio del 2012, mostró a una niña pequeña para su edad sonriente, brillante y risueña. En el juicio de junio del 2012, Virginia Darras recordó haber amenazado a su hija de que no volvería a ver a sus padres y que podrían ir a la cárcel si hablaba con la policía. Numerosos testimonios mostraron que Marina siempre había seguido amando a sus padres y que sus explicaciones falsas sobre las lesiones que padecía tenía como objetivo proteger a sus padres. El agente de policía encargado de la investigación nunca se reunió con los funcionarios que iniciaron la alerta. Y el 10 de octubre del 2008, la investigación de la Fiscalía se dio por terminada sin más trámites. Por su parte, el Servicio de Asistencia Social a la Infancia se interesó el 9 de marzo del 2009 por el resultado de la investigación abierta por el Ministerio Público de la Ciudad Francesa de Le Mans y en abril del 2009 pidió una investigación evaluativa tras un nuevo informe del director de la Escuela de Marina. El documento enviado por la escuela se refería a ausentismo repetitivo e injustificado, pequeñas lesiones inexplicables y un comportamiento bulímico. El 27 de abril del 2009, Marina volvió de vacaciones con graves heridas en los pies. Estaba en una nueva escuela en Coulan-sur-Guy. La directora y el médico de la escuela le enviaron urgentemente al hospital para ser tratada, donde permaneció cinco semanas. El hospital buscó en vano una explicación médica para el estado de la niña y luego informó a los servicios sociales de las asistencias de abuso. A pesar de ello, el 28 de mayo del 2009, la niña fue devuelta a su familia. La investigación del Servicio de Protección de la Infancia no pudo comenzar hasta el 25 de mayo del 2009 y en junio del 2009, el trabajador social responsable de la investigación y una enfermera de la guardería visitaron a la familia Sabatier. No detectaron ningún elemento de peligro en los niños que estaban relajados y sonrientes. Marina murió durante la noche del 6 al 7 de agosto del 2009, como resultado de una sección de abusos particularmente brutal esa noche por parte de sus padres. Antes de que dejaran desnuda en el sótano, antes del anochecer, supuestamente pronunció sus últimas palabras, que fueron Buenas noches, mamá. Hasta mañana. El 9 de septiembre del 2009, Eric alertó a la gandarmería de la desaparición de su hija. Declaró en ese momento a los investigadores que María atendía síndrome de Down. Pero esto era una artimaña para explicar la aparición de su hija en algunas fotografías. En realidad, Marina era una niña normal, que después de años de golpearla en la cabeza, finalmente había quedado desfigurada. Después de 3 años de búsqueda, los investigadores descubrieron inconsistencias en la información proporcionada por los padres. Entonces, los padres confesaron. El padre condujo a los investigadores al cuerpo de la niña, que estaba encerrado en una caja de plástico llena de hormigón, envuelto en una sábana y 10 bolsas de plástico. El patólogo declaró en el juicio de los padres y después de la autopsia que las causas de la muerte fueron un hematoma subdural agudo, causado por un choque en la cabeza, acumulado por asfixia al sumergir repetidamente la cabeza de la niña bajo el agua y agravado por la hipotermia y la inhalación del vómito. Durante un coma debido al choque en la cabeza y a un importante edema pulmonar, Marina murió alrededor de las 4 de la mañana del 7 de agosto de 2009. A los padres de Marina se les hizo un juicio y el día del veredicto, el 26 de junio, ambos padres fueron condenados a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por un periodo de 20 años por actos de tortura y barbarie que llevaron a la muerte de su hija de 8 años en 2009. El fiscal, abogado general, dijo que Marina no había tenido la protección que merecía debido a la falta de perspicacia y tenacidad de los profesionales responsables de la protección de los niños, incluida la fiscalía. Las asociaciones de protección de la infancia que asistieron al juicio afirmaron que Marina podría haberse salvado de sus padres asesinos si los administradores e instituciones responsables de la protección de la infancia hubiesen desempeñado mejor su papel.